Por tierra, mar o aire, da igual como lo hagáis. Las montañas de este paraíso, sus verdes valles o sus increíbles pueblos costeros te cautivarán antes incluso de poner un pie en Asturias. Hoy os proponemos respirar su naturaleza, escuchar el latido de su costa o deslumbraros con escenarios de película. Pero para ello tendréis que abrir vuestro corazón y dejaros llevar, porque sólo así descubriréis el auténtico paraíso con los cinco sentidos. Tranquilos, porque aunque se apague la luz, nosotros encendemos la lámpara y nos subimos al tren, porque hoy bajamos a 600 metros de profundidad para sentirnos mineros por un día. Hoy os llevo al MUMI, el Museo Minero de Asturias, en el Entrego San Vicente, donde nos ofrecen viajar en el tiempo y conocer un pozo como los de antaño. ¿Sabías que bajo las verdes montañas asturianas hay más de 5.000 kilómetros de túneles y galerías mineras? Vamos, que es como ir de Madrid a Kazajistán. Y así, agarrando este pico, tocando con mis dedos las marcas de barrena o manchándome de negro carbón, es como se debieron de sentir miles de asturianos. Hoy, adentrarnos por estas galerías es conocer nuestro pasado, pero también homenajear a las miles de personas que trabajaron el carbón en Asturias. Nacido entre el mar y la montaña, enseguida comprenderás por qué Lastres es considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Bonitas vistas, ¿eh? En tiempos, este antiguo pueblo marinero se dedicaba a la pesca de ballenas. Y paseando por el puerto, hoy todavía podemos ver y saludar a las reveras. Ahora bien, de lo que no me habían avisado es que aquí en Lastres se dejan las mascotas fuera de casa. Y lo peor es que si él me ve así de pequeñito, yo lo estoy viendo enorme. Si venís por aquí, recordad, dejad hueco entre baño y baño para disfrutar en familia del Museo del Jurásico. Porque hace millones de años, esta costa estaba plagada de dinosaurios. Si eres amante de la bicicleta, sabrás que acercarse a los picos de Europa huele a desafío en mayúsculas. Y no es para menos. Pero, ¿y si os digo que en realidad estas montañas que quedan a mi espalda huelen a queso? Hoy os llevo a conocer a Alberto, maestro quesero y amante del ciclismo, y que hoy me dice está muy contento porque acaba de recibir un póster firmado por el mismísimo Eddie Merckx. De estas vacas, cabras y ovejas, se saca una leche excelente, que tras elaborar sus quesos, se suben hasta cuevas naturales como estas, donde madurarán entre dos y cuatro meses. Sepáis que de la temperatura y humedad de esta cueva dependerá el toque final del queso y sobre todo de la aparición del moho, esa cobertura tan característica que actúa de mago y que se convierte en uno de los elementos del queso gamoneu. Para nosotros el secreto del gamoneu significaría tener un equilibrio entre las tres leches. Primero, luego un ahumado fino, el final de la cueva, que quede ese queso que entendemos que es un queso con una proyección muy importante. Como si fuera una rueda de bicicleta de nueve kilos de peso. ¿Me entendéis ahora cuando os digo que las montañas de Asturías huelen a queso? La costa del Cantábrico tiene su propio sonido. Pero para la llegada de todo un emperador hay que recibirle como se merece. Eduardo, calienta que sales. Sí, hombre, sí. Activando gaita. Hace hoy 505 años en este puerto de Tazones y sin que estuviera previsto un joven Carlos de Habsburgo tomaba tierra en España para convertirse en el gran Carlos V. El hombre más poderoso de la tierra. Y aunque al principio le confundieron con un pirata pronto se convirtió en una fiesta que rememoran en este pueblo cada año a la que acuden más de 5.000 espectadores. Asturias te conquistará por su sabor. Y aunque hoy nos cueste decidirlo nos quedamos con el de sus manzanas. Se dice que ya antes de los romanos los astures recolectaban estas manzanas para producir su elixir de dioses. Y como en todo buen viaje toca celebrar. Y en Asturias se hace a base de culines. Habéis escuchado bien cu-li-nes. Como dice el velar chicos ¡Buen camino! En Asturias hay más de 2.000 tipos de manzanas autóctonas. Y es en lugares como este donde se recolectan sus tradicionales pomaradas para obtener la sidra asturiana. Ahora bien, se dice que uno no se convierte en verdadero asturiano hasta que aprende a escanciar la sidra. Por eso me he traído a los 5 mejores de toda nada la villa de la sidra por excelencia para aprender de ello. Maestros. Ahora que ya sabes dónde está el paraíso tan solo tienes que disfrutarlo. Dicen y de eso estoy seguro que mejor que te lo cuenten es venir a vivirlo. Así que ahora ya no tienes excusas para ponerte en ruta con VB Group y descubrir todos los rincones de la vuelta con los 5 sentidos.